Vamos para todo YouTube, amigos. Campos, esto, esto tiene que salir bien, si es así, no me van a quedar mal, eh. Yo también. Sí, no sé si no es acá o no. ¿Ahora se va, amigos, o a todo? ¿Todo qué significa? Ya, pongo a hablar todo y lo escucho a todo el mundo. Gracias. En la película me metí una verga, expreso, esto que me está pasando ahora. No, tío, andate la concha de esta, no tengo ni un arma todavía. Yo tengo arma, pero es una verga. No, tío, andate la concha de esta, no tengo ni un arma todavía. No, tío, andate la concha de esta, no tengo ni un arma todavía. No tengo ni un arma todavía, no tengo ni un arma todavía. Gracias. Yo tengo que ir. No tengo ni un arma todavía, no tengo ni un arma todavía. Gracias. Ahí hay alguien con un... Con la llamada de la Sniperda, si puedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿No Yo empezaría a trotar hacia la zona, así, como un ruso que trota hacia la zona. Voy con mi personaje, tranca. Me pongo un agotito. Me pongo un agotito. Está abierto lo de Caralho. Está abierto. Esa mente. Bueno, me quedé de la pata. Me quedé aparta. Me quedé aparte. Me quedé aparte. Me quedé aparte. Estoy solo en la estación del tren. Bueno, pero yo no estoy solo. Igual es el F-Basienaut. Acá es Rememaut. Me quedé aparte. Igual es el 3 y él está entrando por Rivertown. Por ahí atrás. Acá en la galería de tiros yo les choreo el helicóptero. A mí no me la toquen. Me quedé aparte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás volviendo a la banda? Si pero me explotó el auto Lo agarre pero explotó el auto Yo no voy a agarrar nadie boludo, paseo por ahí no voy a agarrar nadie No, 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 no Oh, no No te voy a tiempo papi, a tiempo de la hora Te va muy para sentir el todo porque va a robar mi mano Oh, no No me voy a agarrar nadie No me voy a agarrar nadie No me voy a agarrar nadie No es ahí No es ahí Si, me asalto, me asalto Vete que por ahí yo los distraigo, me desnueve a 4 No te tiendes hijo de puta, la concha de cerrada De encima las palabras quedan hermosas Doco, me van a metar en el video de Youtube, tío, puta tuyo Concha de su madre Se queda seco, boludo, ahí es duro Estás acá agarrando caja y llosa, no? Si Ah, y me alino en el 4, boludo, ahí voy Arriba el techo Arriba el techo Bueno, voy a moler pero bueno así Guarda que está, está... No, no, está el chabón Hasta luego Lucas, te veo en otra salud a la familia Ahí, ahí había uno, lo vieron, no? Uy, ahí había uno, lo vieron, no? Gracias. Gracias. Se metiendo loco. No nos puedo rescatar. Si! No se puede juega a más esta verga. Yo ya te estoy diciendo que no juega a la peruca. Está cabreado el mono. No! ¿Qué �es? Listo, chao nos vemos muchachos ¿Dónde estaba, boludo? Ah, yo te disparaba a vos, boludo Te llené la nuca de balas Y decía, ¿por qué no lo mato, viste? Era porque era mi compañero, veré El mono se calentó y se fue Se fue, se fue, queda esto, queda inmortalizado en un video que después lo verá Oh diablo, el diablo de la vida, no más sonido ni el aire Uy, mirá el Nati con la 9000, y ojo, oh, oh, se lo cambió con la 9000 Ah, le vinieron los amigos Sí, claro, un 4 contra 1, jodido Pero mi sorpresa, cuando me sesgo dijo mataste a uno con la bomba de juguet